Hola, mi nombre es Sandra Martínez, soy nutrióloga y hoy vamos a platicar sobre la importancia de un nutriólogo para nosotros los ciclistas. Cada cuerpo es distinto, por lo que cada requerimiento energético varía. Es muy importante contar con el apoyo de un nutriólogo especialista que pueda orientarnos en el aporte adecuado para los distintos tipos de cuerpo y para los volúmenes de ejercicio. Eso es todo, hasta la próxima.